Somos de la calle bro, que suene este cumbión, bailamos esta cumbia cabrón Simón somos de león, pa' reventar el cantón, baila esta cumbia, algo mamalón Baila esta cumbia, bocinas retumban, toda la flota enfiestada derrumba Todas mis rolas en el barrio zumban, soy Armando Ríos hasta la puta tumba Báilale, goza, le mueve, te prende, te mueve la cabeza si te gusta este ambiente Pa' que se prenda todita mi gente, somos bichados como delincuentes Baila esta cumbia que esta mamalona, porque el Armando en corto detona Todos mis homies ya saben que onda, este perro baila el cumbión que se escucha en la zona Este es mi barrio, yo lo represento con mi flow y mi talento Ya se la sabe bro, pa' que miren quien llegó, el vato que tiene flow Llegaron estos vatos que se prenda el ambiente, esto va pa' largo, mirada pa'l frente Ganaba y se activa en esta madre, ya me quedé sin saliva Te digo saca la paisa pa' prender el cerro, ese pinche perro ya pesco el anzuelo Porque en esta madre yo si me voy recio, porque mi vida ya no tiene precio Somos de la calle bro, que suene este cumbión Bailamos esta cumbia cabrón Simón somos de león, pa' reventar el cantón Baila esa cumbia algo mamalón Baila la cumbia cabrón, ya se la sabe mi bro En esto soy un libro, a los contras yo los abro Ya se la sabe en la base, el ton y el armando y yo Cámara, luces y acción, este perro no para Viejas la neta, no metan su cuchara Este estilo no te sale vara De en corto te siento de un vergazo en la cara Somos de barrio como los Mara Ya se la sabe el Brackner de León Guanajuato Andaba erizo y de en corto te compré un guato Ya se la sabe al rato me levanto Ningún perro me le espanto Los guantes nunca abajo Mi viejo me dice peguéle al rap carajo A los chotas aplasto como escarabajo Siempre ando arriba, nunca ando abajo Como el gallo negro yo le pego al guante Soy real, no justo o farsante Cumpliré mis sueños ser cantante A la familia siempre traigo en la mente El Brackner loco demente Saca el flavio, siente el ambiente De las morras el mejor pretendiente Como dice el dicho, ojo por ojo y diente por diente Como el ton y el armando hasta que reviente A la muerte siempre llegarle de frente Somos de la calle bro Que suene este cumbión Bailamos esta cumbia cabrón Simón somos de León Pa' reventar el cantón Baila esa cumbia algo mamalón Somos de la calle bro Que suene este cumbión Bailamos esta cumbia cabrón Simón somos de León Pa' reventar el cantón Baila esa cumbia algo mamalón Ahí quedó cabrones Desde lo más bajo Donde mismo Mente en esas producciones Longo Guanajuato El pinche Tony Armando Ríos Regner Lozano Diamond Kush Productos La Onda Pomade Chore Colombia Y para la marca Ta chingón Y ahí quedó raza Ya quedó raza Gracias.